En el noroeste de México, en la región norte del estado de Sinaloa, desde el mar de Cortés, la bahía de Topolobampo, las playas vírgenes del Maviri, la moderna ciudad de los Mochis y el pueblo mágico del fuerte, se abre la puerta al maravilloso circuito turístico Barrancas del Cobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!